Señor Jesús, Rey de mi vida y Rey del Universo, yo quiero pertenecer a Tu reino, un reino que has dicho que no tiene fin. Quiero vivir con valores auténticos, entregado al servicio por los míos y los demás, sobre todo por aquellos que están sumidos en el dolor y la desesperanza. Quiero ayudarte a construir un mundo mejor, un mundo lleno de paz, sin guerras ni dolor, hacer que Tu Señorío reine por sobre todas las cosas, y para eso te pido que me mantengas en la fidelidad a Tu amor, en el seguimiento verás de Tus principios de vida, y fijado a Tu compasión. Oh Cristo Rey de mi corazón, manténme cerca de Ti con los lazos de Tus bienaventuranzas. Cristo Rey, Tu soberanía se abre camino en cada gesto de caridad, en la compasión por los pecadores, en la sanación de la salud de los enfermos, en el rescate de las almas hacia la vida eterna, en el devolver la dignidad a los excluidos y oprimidos, y en el dar de comer a los necesitados. Esos son verdaderos signos de la llegada de Tu reinado sobre la humanidad, un reino que no tendrá fin. Porque Tú, Padre amado, siempre cumples Tus promesas. Quiero adorarte, Jesús mío, Rey eterno, Verbo supremo encarnado, y darte el espacio que realmente te mereces en mi vida. Ven, Señor, con Tu cetro de poder y de justicia, de amor y de perdón. Ven y reina para siempre en mi corazón, y hazlo digno de Tu amor para siempre. Oh mi Jesucristo Rey, te reconozco en este momento como mi Dios, como mi Señor y Rey de todo el universo. Todas las cosas fueron creadas por Ti y para Ti. Cristo Rey del universo, quiero renovar mis promesas que hice en el bautismo, cuando renuncié a Satanás y a todas sus formas de seducción, y me comprometo a vivir una vida cristiana, santificada en Tu amor, y de hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades, para procurar el triunfo de Tus mandamientos y de Tu iglesia sobre este mundo. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Jesucristo, Rey del universo, Rey de nuestras vidas y de nuestras familias, nos acercamos a Ti, ofreciéndote todo lo que somos y tenemos, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestras cualidades, nuestros deseos y nuestras debilidades. nos consagramos a Ti, Cristo bendito, Rey del universo y Rey de mi corazón.